La Fiscalía y la Unidad Interinstitucional de Lucha y Represión al Contrabando del Operativo Gendú incautó hoy, escuchen bien, 1.400 toneladas de azúcar ingresada presuntamente de contrabando. Esto fue tras un procedimiento realizado en el departamento de Canindeyú. El operativo se desarrolló en la localidad de Nueva Esperanza, Canindeyú. En la firma Impasa S.A., durante un operativo de control de la comercialización del azúcar, 1.400 bolsas de 1.000 kilos, denominadas Big Bags, fueron decomisadas por no cumplir con las normas y disposiciones sobre etiquetado, además de no contar con los documentos que respalden su adquisición por parte de la empresa. Las mismas serán llevadas en decenas de camiones al depósito del Ministerio de Industria y Comercio en Fernando de la Mora, donde se resguardan las mercaderías decomisadas de los procedimientos que viene realizando la Unidad Interinstitucional de Lucha y Represión al Contrabando desde el año pasado. La asesoría legal del MIC había presentado en enero una denuncia contra tres empresas del rubro azucarero por supuestos hechos de contrabando, entre las que se encontraba Impasa S.A. Las otras denunciadas fueron Azucarera y Turbe S.A. y Convence S.A. En aquel entonces, la acusación fue a raíz de irregularidades detectadas con respecto al envasado, etiquetado y loteado de bolsas de azúcar.